Estamos agradecidos porque lo atendió el secretario del intendente y el de seguridad diciéndolo que ellos van a estar con nosotros en todo momento. Ellos también quieren que esto se esclare, pero no pueden participar o decirle al fiscal porque no tienen autoridad para decirle al fiscal que haga las cosas bien. Si el fiscal está equivocado, él sabrá quién le tendrá que dar cuenta, dijeron. Pero ellos lo que nos dijeron, que nos quedemos tranquilos, que ellos van a estar con nosotros desde ahora hasta que sigamos. Eso es lo que ellos lo dijeron ahora. ¿Sobre la libertad de nadar? Claro. Ellos no pueden meterse en la justicia. Ahí está Rogeri. ¡Que hable, que hable, que hable! ¡Que hable, que hable! Bueno, un poco lo que él les decía, nosotros lógicamente queremos lo mismo que quiere todo San Pedro, saber la verdad y que vaya a rendirle cuenta a la justicia a la persona que haya sido responsable de esto. Que los vamos a acompañar a cualquier medida judicial que crean conveniente. Nosotros estamos en condiciones de ayudarlos para que lleguen a la fiscalía. Pero en cuanto a libertad y todo eso, eso corre pura y exclusivamente por parte de la justicia. Nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en la justicia. La justicia es independiente. Nosotros solamente podemos por ahí aconsejarlos a ustedes y acompañarlos en alguna medida, pero nada más. No podemos decirte o decirles por qué Manso no los atendió. Como decía Eduardo, la justicia o quienes representan a la justicia son independientes. Lo que sí puedo llevarle como mensaje del intendente es que tenemos las puertas del municipio abiertas totalmente porque queremos que se clarezca la verdad. Sea quien sea, queremos que el culpable haya preso y que el inocente esté en la calle. Y para eso se lo tiene que decir a la justicia, que es lo que le dije al hermano de Nazareno. Que deben pedirle explicaciones al fiscal y a la justicia. Pero le pedimos que tengan tiempo y paciencia, pero acá no hay enemigos. Acá hay gente que también quiere colaborar para que se clarezca la verdad. El intendente nos baja esa orden y nosotros la queremos cumplir realmente.